El vídeo de hoy vamos a estar sacando estos joggers café totalmente sin perder ningún conjunto, ¿vale? Super excluido. Así que mi recomendación es que te quede. Bienvenidos a un nuevo videazo, en donde hoy os voy a enseñar a sacar unos joggers totalmente, pero totalmente sin perder nada, ¿vale? Y solo sin ayuda. No necesitamos ni la ayuda de un amigo, ni tampoco vamos a perder ni un solo conjunto, ¿vale? Para que lo sepa, solo joggers café. Me suena que hemos hecho algún que otro conjunto con estos joggers, ¿vale? Que están muy, pero que muy bien. Pero nunca os lo he enseñado a sacar así detalladamente, ¿vale? Y explicándolo todo bien, ¿vale? Centrado en eso. Así que nada, dentro vídeo. El primer paso sería venirse a esta ubicación, ¿vale? Que sería esta tienda de ropa, ¿vale? Que es la más cercana al casino, ¿vale? El segundo paso sería 100%. Tenemos que tener lo que vendría siendo las opciones del mapa activadas, ¿vale? Que sería en esta parte de las actividades. Y ya estaría, ¿vale? Y tener para hacernos un securoser, ¿vale? Entonces aquí nos vamos a venir en estilo, y en estilo del jefe vamos a buscar un conjunto, ¿vale? Que si no me acuerdo, se llama comandante, ¿vale? Este es, correcto. Este, ¿vale? Buscaros este. Comandante general. Tenemos todos estos, ¿vale? Pues comandante que tiene aquí los cafés recogidos. La verdad es que ahora se ve bastante, pero que bastante feo. Los joggers, pero no os preocupéis porque eso ahora lo quitamos. Entonces, nos vamos a meter en lo que vendría siendo la actividad. Flechita derecha para entrar, ¿vale? Le vamos a dar flechita derecha. Y aquí no hay que hacer nada, ¿vale? O sea, literalmente. No tenemos que tocar nada ni invitar a nadie. Entonces le vamos a confirmar ajustes y jugar, ¿vale? Ahí lo tenemos. Confirmar ajustes y jugar. Entonces, una vez que tengamos esto, nos va a meter a seleccionar las motos. Una vez que nos mete a seleccionar las motos, por aquí lo tenemos, abandonamos la actividad, ¿vale? O sea, así de sencillo, chavales. Así vamos a sacar unos joggers totalmente, pero totalmente fáciles. Sin perder ni un solo conjunto, o sea, la verdad. Está bastante, pero que bastante bien. Entonces, una vez que bajemos, vamos a venir corriendo aquí, ¿vale? A la tienda de ropa y vamos a palmear flechita derecha para poder elegir un conjunto, ¿vale? Ahí lo tenemos y esperamos... Ahí lo tenemos, ¿vale? Y aquí vamos a esperar a que se nos cierre, ¿vale? No tocamos nada, entonces van a pasar unos segundos, ¿vale? Ahí está, pasa un poquito de tiempo y automáticamente nos va a echar de esta pantalla, ¿vale? Así que nosotros no tenemos que tocar absolutamente nada. Aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces nos echa y el conjunto ya estaría nuestro, ¿vale? Ahí está. Entonces, vamos a cerrar Secure Surf. El conjunto ya sería completamente nuestro. Vamos a irnos por aquí, ¿vale? Y esto ya como vosotros queráis. Yo me voy a quitar todo lo que lleve en el torso para que lo veáis mejor. Los joggers que se vean mejor, ¿vale? Entonces, me voy a quitar todo. Ahí está. Y eso, ¿vale? Y la verdad es que está bastante bien. Aquí lo tenemos, ¿vale? Entonces, ya retiramos los joggers, ¿vale? Nos vamos a ir al calzado, ¿vale? Esto va a ser para dejarlos full invisibles los tobillos, ¿vale? Lo vamos a dejar todo invisibles. Tenemos opciones, varias. La verdad, diría yo que varias opciones. Podemos dejarlo descalzo, ¿vale? Que también es una opción buena. Que sería esto. Ahí está, ¿vale? Sin calzado. Sería básicamente casi medio pie invisible, ¿vale? Así que ahí lo dejo. No está nada mal. Bueno, luego tenemos por aquí botas de mierda, la verdad. Como vosotros queráis, ¿vale? Pero yo os recomiendo, y lo que voy a hacer yo para que me quede más guapo. Es el calzado de arena world, ¿vale? Las zapatillas strong quedan muy, pero que muy bien. Y si no os gustan estas zapatillas, ¿vale? Luego tenéis otra opción también. Que son, aquí en zapatillas normales, estas, ¿vale? Estas también están muy, pero que muy bien. Así subiditas. Y quedan bastante bien, ¿vale? Pero vamos, que si os queréis poner unas chanclas, pues os las ponéis, ¿vale? Que como vosotros queráis. Pero aquí ya, con la mayoría de tipo de zapatillas. Ahí está, está con unos náuticos, ¿vale? Vamos a poder dejar el tobillo sin visibles. Aquí, bueno, se nos pondrían calcetines ya como vosotros queréis, ¿vale? Entonces yo lo que voy a hacer, mirar. Me voy a poner las zapatillas estas que os he dicho. Y por cierto, que no os lo he dicho. Luego tenéis estas que también no están nada mal, ¿eh? Estas también serían una buena opción. Tenemos bastante opciones. Yo voy a poner estas blanquitas, ¿vale? Aquí están las blancas. Y ya estaría, ¿vale? Y, bueno, ya guardaríamos el conjunto. Y ya tendríamos joggers facilísimos, chavales. Pero que facilísimos, o sea. Aprovechen esto, por favor. Es que es súper fácil hacer los conjuntos, ¿vale? Así que nada. Este será el vídeo. Muchísimas gracias por el apoyo, ¿vale? Es que no me canso de decirlo. De verdad. Por favor, mirad qué guapos quedan los joggers. Miren si la camiseta hizo. Queda bastante, pero que bastante bien. Así que nada. ¿Cómo sacar joggers sin perder ningún solo conjunto? Madre mía, lo mando a Cancún. Ningún solo conjunto, totalmente solo, sin ayuda y sin tener que hacer muchos pasos. O sea, es bastante rápido. Si no, chavales, yo me despido por aquí. Suscribiros, que de verdad me hacéis un gran, pero que gran favor. Dejaros así un pedazo de like, activar la campanita y hasta otra, chavales. Adiós. 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 Adiós.